Muy buenos días familia motera Ya estamos en otro capítulo de escapadas con dos ruedas Bueno pues mira que hora tenemos por aquí chavales Uy, este reloj va mal eh Lo tengo que poner en hora Son las 6 de la mañana, no las 5 Estoy esperando a Sito Ahora cogeremos las motillos Hoy toca ruta de esas que recuerdas para mucho 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 tiempo Ruta de estas míticas Hoy me voy a llevar a Sito a ver el Port del Cantó Que es un puerto que llegas hasta 1700 metros Y luego el Port de la Bonaigua Que llegas a 2072 Así que nada, vamos con la intro y empezamos Pues ya hemos desayunado aquí en Adral Y ahora lo que vamos a hacer A la Conchito Cogemos aquella rotonda de allí De esa rotonda ya nos vamos al Port del Cantó Que llegaremos hasta 1700 metros de altura Unas fotillos y pa sort Así que nada, vamos a disfrutar de las curvitas chavales Gas Aquí empieza el Port del Cantó Primera curva de izquierdas Paellita Que esta es peligrosa Esta otra sí que es más jodidilla Mirad que curva, madre mía Vaya paellote tío En subida aquí Que vamos Que aquí esta derecha es también cuidadín Vale, ya estamos en el Port del Cantó chavales Vamos a disfrutarlo Ahora para la derecha A ver esta Que no me fío Este puerto lo he ido haciendo alguna vez Pero ahora hace tiempo que no lo hago Y no me acuerdo mucho tampoco Cuidado aquí No es lo que te decía tío Cuanto menos te lo esperas Te mete una paella de estas tío Un cambio de rasante tío Ahí me he cagado un poco Digo mierda Como venga la curva Mira, ya hemos llegado Port del Cantó chavales 1720 metritos Nos ponemos aquí a la izquierda Aunque ponga prohibido A ver Si tenemos un poco de vistas por aquí Sí, mira Buah, hace un tiempo de puta madre Si tengo calor, tío Va, ¿cómo lo ves? Bueno, mira allí Como hay nieve ¿La ves allá al fondo? Ahí tenemos nieve Buah, temperatura espectacular, eh 11 minutos después Oh, ya hemos visto el port del Cantó Seguimos Port de la Bonaigua No, primero llegamos a Assor Ponemos un poquito de gasolina Y subiéramos al port de la Bonaigua A ver, en teoría tenemos que salir por ahí abajo Pero salimos por aquí, ¿no? ¿O qué? Trompo man Sí Mira allí como se ve la nieve Y ahora verás A ver Espérate, quieto Vale Bueno, mira Este es el parque natural del Alto Pirineo Bueno, seguimos, ¿no? Igualmente tampoco vamos a ir a fondo A mí no me importa que vayan delante Pues vamos Y así vamos paseando Y ya está Mira Qué picos más guapos aquí Qué piquito No es eso que le diga Oh, me siento súper seguro para tumbar aquí Porque yo de normal tumbo más, pero Esta curva a lo mejor sí, ¿ves? Esta sí que se ve de puta madre Está para ella, tío ¡Vamos, niño! ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! Esta sí Esta sí Esta no Esta me gusta, me da como yo ¡Y cómo corre la niña! Ya A ver Esta está mejor, ¿eh? ¡Upa! Esta Cuidado aquí Ya me había despistado un poco Mira, esta es chula, ¿eh? Esta curvita ¡Olé! A ver, aquí de derechas Bueno, aquí está un poco más limpita ya A ver, esta no Es que hay una paella de derechas Que pensaba que era aquí Pero no, es la siguiente Me baja rapidito ¿Ves? Ahí está la paella Aquí está la paella de derechas Y aquí sí que está un poquito más agrietada Y bacheada también un poco Vale, la gasolinera está aquí ya, ¿eh? Hay que parar aquí Bueno, chavales, ya hemos llegado a sol Vamos a poner un poquito de zumito a la niña ¡Uf! Cuidado Que hay un poco de grava aquí, ¿eh? Sí, no sé si se puede hacer eso Ahora ya está Ahora ya está hecho A ver, me meto a la derecha yo ¡Ostia! ¡Mierda! ¡Aquesto es gasoil! ¡Esto es gasoil! ¡Ya! ¡Gasoil! ¡Gasoil! Bueno No estaba convencido Pero cuando he visto el negro Digo Negro no me gusta Bueno ¡Wow! ¡Qué temperatura más buena, tío! ¡Madre mía! Vamos a poner zumito Y seguimos Bueno, chavales Hemos puesto Gasolina a la azulita Y ahora ya Seguimos para el Port de la Bonaigua Cruzamos Sorts Subimos para allá por sí Bueno, RIAB Y por sí Para arriba El Port de la Bonaigua ¡Gas! Bueno, chavales Si queréis comprar lotería Aquí Al abruxador Siempre toca Se ha impido una pelota Venga ¡Vamos! Hoy no estamos para comprar lotería Hoy estamos Para disfrutar con la moto Sería mucha casualidad Mira ¡Ale! Ya nos hemos quitado a tres de encima ¿No? ¡Upa! No Cuidado Cuidado Que este se quede aquí Cuidado Vale Adelantamos ahora ¿Vale? ¡Para! ¡Joburtsi! Ya estamos en el Joburtsi Ahora aquí hay una vista súper guapa, tío Mira, paramos aquí A ver, aquí se puede parar ¿Sí, no? Mira qué vista más guapa, tío Mira, chaval ¡Qué pasada, tío! ¿Qué te parece esta vista que aquí? Espera que me vengo para adentro ¡Buah! ¿Por dónde has bajado, loco? ¡Ah, vale! ¡Hostia! Hay un bache aquí, eh ¡Woohoo! All right In the house All right in the house, chavales ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Aquí se puede bajar con la moto, sí, ¿no? Mira, y ahí te vas al Parque Nacional de Aguas Tortas Venga Bueno, chavales Nos despedimos del Pantanito Y vamos en dirección por Delabona Agua Ahora sí que ya no paramos Bueno, a lo mejor paramos en la cascada de Gervé Pero... En principio ¡Woohoo! ¡Dale, dale! ¡Wow! ¡Qué bonito, chavales! ¡Mira la nieve ahí! ¡Woohoo! ¡Hasta luego, bro! ¡Mira qué guapada! ¡Qué montañas más guapas, tío! ¡Wow! Bueno, aquí cuidado, eh Que veo que está todo muy blanco Bueno, no, pero... No noto que resbale, eh ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole, eh! ¡Mira qué guapo! Hostia, lo que pasa es que esta nieve ya empieza a ser vieja Y ya ha cambiado de color Ya está un poquito amarilla Es que hay un montón de curva de aquí, tío ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Cómo brilla la nieve con el sol, tío! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡El fort de la monaigua! ¡Cuánto tiempo! ¡Sin verte! ¡Ay! Que hay que aprovechar para respirar, eh Que aquí no hay contaminación ¡Oh, qué guapo! ¡Sup! ¡Uuuh! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Hostia, que se cae la nieve aquí! ¡Sus, sus, 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 sus! A ver si veo... ...mi pegatina... ...escapadas con dos ruedas ¡Pará de aquí, eh! ¡Cuidao! No, porque la puse... Este cartel lo habrán puesto nuevo otra vez, eh ¿Por qué no la veo? Me cae... Porque creo que estaba entre el 2 y el 0 la puse ¡Pues no está, tío! bueno ha cambiado el cartel bueno chavales hemos llegado por del agua tenemos nieve ahora vamos a tocar un poquito de nieve venga que nos hace ilusión mira que te voy a enseñar la otra parte del valle mira qué guapo para allí mira recto yo no sé si esa zona de la neto es diría esta zona de delante diría que es la de la neto pues mira así si no nos comemos un poco de aquí para comer si comemos aquí ya tomas por culo mira ostia pues está abierta la pista de esquí mira bueno chavales por lo que veo aquí hay gente que está aprovechando la semana santa para venir a esquiar aquel por de la buena igual porque veo palilleros por aquí algún surfer ahí arriba también hay un par de surfers mira la vallarán vamos a entrar en la vallarán y ahora aquí donde podamos pararemos y miraremos este valle de aquí que es súper guapo tío ya verás hostia la arregla la carretera y ahora ahora tío la carretera siempre estaba en obras estaba hecho una mierda llena de grava esta parte fatal y al final parece que ya han ido acabando las obras que bajamos un poco más y lo verás me la paramos aquí guau ya verás todo ya de las 20 para acá 20 para acá 20 para acá hoy va aguantando un poco qué has visto sí pero 20 20 ponte aquí mira mira aquí necesito mira qué guapo este valle tío mira qué pasada pero aponte aquí aquí no hay rama mira aquí tío espectacular chavales por de la buena igual qué te parece niño este valle a mí me encantó la primera vez que lo vi tío nada si se va a tirar cuidado ponte dentro ponte del ponte dentro me cago en la leche mira qué guapo tío este valle la primera vez que viene y luego te vas para allá bajas para vieja más o menos vieja está metido en el valle así y luego cuando sales para francia también es que es todo toda esta zona es bueno chavales pues hasta aquí el capítulo de aire escapadas con dos ruedas de puta madre no podido nos han dejado salir por semana santa cuando acabe la semana santa nos van a encerrar otra vez pero bueno nosotros hemos aprovechado el día nos hemos subido por del agua igual nos hemos oxigenado aquí en este pedazo de valla 2.000 metros de altura con estas vistacas con sito jefecito con su monstruito y nada chavales a buscar más aventuras para el próximo capítulo nos vemos salud y gasolina